La etnia negra en Panamá ocupa un lugar muy importante dentro de su cultura y tradiciones. A manera de homenaje, la ciudad de Panamá acogió el musical Raíces, que también celebra la riqueza histórica y cultural del país. Ricardo Santana tiene los detalles. El patronato de Portobelo y San Lorenzo llevó a cabo el musical folclórico Raíces, un festival único en su clase, por su riqueza histórica y cultural, que recrea la historia de los negros que llegaron a las costas de Panamá y rememora cuál fue su procedencia, quienes los trajeron, sus penurias y diferentes situaciones a las que se vieron expuestos a su llegada a las costas del Caribe panameño. Este musical ofreció un espectáculo de danza, canto y música con más de 60 artistas en escena y casi una decena de música. La producción Raíces, más que todo, es la historia de nuestros negros, cómo fueron esclavizados, cómo llegaron a América y cómo hicieron de esta selva, de este ismo, su tierra. ¡Como estaba! ¡Como estaba! ¡Como estaba! Este musical, además de ofrecer un espectáculo de música, canto y baile, tiene el objetivo de recaudar fondos para la restauración de los monumentos históricos de Portobelo y San Lorenzo. Este evento es la puerta de lanza que hacemos como patronato, como inicio de la serie de actividades que vamos a estar desarrollando para recaudar fondos, específicamente para la recuperación de las fortalezas del conjunto monumental histórico de Portobelo y del Castillo de San Lorenzo, que son los sitios patrimoniales que nosotros tenemos a bien administrar. Este patronato, que tiene varios años trabajando por la conservación de este patrimonio cultural e histórico, también ha recibido apoyo del Gobierno Nacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y a partir de este mes de junio abrirán oficialmente facilidades turísticas para hacer más placenteras las visitas de los turistas. Nosotros nos hemos dedicado durante 10 años en promover la provincia de Colón como un destino turístico para Panamá y el mundo. Y este evento es una muestra de todas las cosas que tenemos para ofrecer desde el Caribe. El conjunto monumental histórico de Portobelo y el Castillo de San Lorenzo, ubicados en la costa del Atlántico Panameño, son evidencias de la riqueza histórica del Panamá colonial. Su valor y su significado están ligados al rol comercial y militar que desempeñó Panamá durante la época de la colonización. Ricardo Santana, CGTN en Español, Ciudad de Panamá.